Si a pesar de mi camino a la luz Vuelvo a recordar Y de tanta ausencia grabé tu nombre Seguí tu andar Si a pesar de mi pude descubrir Que mi corazón aprendió a sufrir Y aprendió a sentir el secreto amor Porque como un sueño de tercio pelo Da mi nostalgia Que me puede el alma Me quita el cielo si ya no estás Te inventé caminos Te inventé distancias Te inventé mil cosas Para no volver Me quedé sin luna Te quité las noches Me quedé en tus ojos Me quedé en tu ayer Si a pesar de mi pudo más la estrella De tu mirar Pudo más la sombra de tu sonrisa De tu cantar Si a pesar de mi pude comprender Que este tiempo al fin Era un sortilegio que me cubría la soledad Casi como un sueño Casi como un sueño voy poco a poco Me quité las noches Me quité las noches Me quedé en tus ojos Me quedé en tu ayer Me quedé en tu ayer Me quedé en tu ayer Me quedé en tu ayer